de política. Él es médico destacado aquí en Nueva York, médico dominicano muy destacado en la ciudad de Nueva York, doctor en medicina, especialista en medicina interna, tiene más de 50 años de experiencia y es un referente para la comunidad dominicana en Nueva York. Ahora es el encargado de finanzas de la campaña de la candidatura del presidente Luis Abinader de cara a las elecciones del 19 de mayo. Le damos los buenos días y la bienvenida al doctor Rafael Lantigua. Buenos días, buenos días a todos. Gracias por la invitación de Nueva York. Tres amigos que el respeto y reconozco por el trabajo que han hecho. Así que es un placer estar con ustedes. Doctor, faltan exactamente 60 días para las elecciones del 19 de mayo. ¿Cómo ve usted la campaña de Luis Abinader de cara a quedarse ahí en el Palacio Nacional? Bueno, o sea, la campaña va muy bien. Déjame decir de la campaña aquí en Estados Unidos, ¿no? O sea, si usamos las encuestas como referencia, no hay ninguna duda de que la posibilidad de ser presidente de Uyere Girse son excelentes, ¿no? O sea, no hay ninguna encuesta que no le den al presidente más del 50% y no hay ninguna encuesta que se haga que no diga que las elecciones se van a definir en la primera vuelta. Y cuando se pregunta, ¿quién piensa usted que va a ganar en esa primera vuelta? 85% de los encuestados dicen que Luis Abinader. O sea, que a ese punto de vista la campaña va muy bien. Nosotros hemos estado recolviendo a su conclusión número uno. Estamos, como tú decías, encargando las finanzas. Es una campaña corta, apenas tres meses, hace cinco semanas, que se lamentó como una campaña de la subconclusión con el ingeniero Elígio Jaques, o sea, a la cabeza de la campaña. Y una subconclusión bastante amplia, ¿no? Cuando, o sea, me ha tocado a mí ahora recolguera, me doy cuenta lo difícil que es para una persona que es un diputado, o sea, manejarse a través de esa subconclusión. O sea, va de New Hampshire, incluye, este, Massachusetts, Long Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pensilvania, Montreal, Toronto, Texas, Houston, Dallas, este, California, este, Carolina del Norte, con Gary, con Charlotte, Washington, Maryland. O sea, te das cuenta de que Ohio, con este, Cleveland y Cincinnati. O sea, nosotros hemos estado visitando todos estos lugares en las últimas cinco semanas. O sea, el entusiasmo que encontramos es increíble. Todos los eventos han sido a casa llena, todos los eventos realmente queda gente de pie y mucha armonía en estos comandos de campañas. O sea, que, este, lo que estamos aquí es diciendo que tenemos un candidato, es muy fácil de vender desde nuestra opinión, o sea, que por el gobierno que ha realizado en casi cuatro años. O sea, que lo que tenemos que hacer es, este, dar a conocer nuestro candidato, ponerlo ahí afuera, o sea, contra sus competidores, o sea, y sacar a la gente a que participe. Lo que nosotros queremos es aumentar ese por ciento de dominicanos del exterior, o sea, que solamente el 20%, 25% participa. Y lo que queremos es dar a conocer que es importante la participación, porque mientras más participación, más justo tiene que ser el presidente con otro grupo que creamos. La Antigua, gracias por estar aquí mucho tiempo sin verlo. Pero un abrazo desde aquí, desde Levanta de New York. Mi querido Rafi, mi pregunta va dirigida, me alegra que una persona como usted sea quien esté dirigiendo las finanzas del Partido Revolucionario Moderno, porque conocemos de su integridad y de su pulcritud. Pero ¿en qué punto? ¿Cuál es el punto neurálgico aquí en Estados Unidos donde se van a invertir los recursos de campaña? Va a ser no solamente en publicitar la candidatura del presidente Abinader, o se va a centrar prácticamente en los días anteriores a las elecciones para crear la logística y poder sacar cada dominicano que simpatiza por el PRM, sacarlo de sus casas aquí, y llevarlo a las urnas. Porque aquí la gente es muy cómoda, aquí la gente hay que motivarla también para que puedan ejercer el derecho al sufragio. ¿Cuál es el punto? La campaña es una campaña corta, pero tenemos, como tú decías, puntos neurálgicos que son importantes. En primer lugar es el de definir el papel de la Junta Central Electoral. Acuérdate, yo tengo experiencia en esto desde el viejo partido, de que la Junta nunca ha puesto mucha atención en el proceso en el exterior. Las boletas llegan la noche anterior y muchas veces no se les participa a las personas en lugar de votar. O sea, que nuestro papel va a ser desde un principio, o sea, a cada uno de los integrantes, la mayor cantidad de personas que están en el padrón, dejarles saber cómo buscarse en el padrón y estar seguro de que aparecen y dónde van a votar. O sea, todavía no se han seleccionado esos lugares, pues se está trabajando en esto, pues el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, por lo menos en Nueva York, y en otras ciudades es mucho más fácil. Ya en Toronto, Montreal y esas áreas, ya se sabe, o sea, lugares más pequeños, o sea, que hay cinco, siete, diez mesas de votación donde van a participar los dominicanos en las elecciones. Es un papel de nosotros, ¿no? El papel de nosotros también, como tú decías, es publicitar, ¿no? O sea, este, publicitar, como tú sabes, en esta circunstancia, es una inversión bastante amplia, y mucho más en un área metropolitana, o sea, lo que significa, este, New Jersey, New York, con él y con él, hay más de cuatrocientos mil electores. Cuando tú incluye este a Rhode Island, y incluye este a Massachusetts, está hablando de quinta mil personas, o sea, para movilizarla. Eso es un costo asombroso, si te pones a ver, ¿no? Solamente el día este, o sea, tú tener delegados, y estamos calculando que necesitamos unos tres mil quinientos, cuatro mil delegados en la circunstancia, o sea, estamos hablando de tres personas por mesa, estamos hablando de eso, movilizar a esas personas ese día, esa transportación, la logística de comida, desayuno, almuerzo, cena, o sea, que regresen al sitio con la, expeden las altas de votación. O sea, es un gran trabajo. Movilizar a través de aquellas personas que están imposibilitadas, que no pueden abotar, porque mira, que yo necesito un taxi, enviarle un taxi, esa persona, que lo busque y lo lleve a la casa de nuevo. O sea, tener algunos casos, o sea, guarderías, que no puedo ir porque estoy cuidando a mis niños, o si no puedo llevarlo, o este, mira, estoy aquí con mi mamá y no puedo dejarla sola. O sea, tratar de posibilitar este tipo de cosas. O sea, es increíble. Además, el papel que tú decías, ¿no? El papel de invertir en la publicidad. Publicidad en tres formas. O sea, en las redes sociales, que son tan importantes. Ustedes, los medios de comunicación, o sea, media, esa televisión, o ya sea, radio, periódicos. Y también, por supuesto, enviarle personalmente, por lo menos, una tarjeta. O sea, a cada elector, yo no voy a saber que hay elecciones el 19 de mayo. O sea, si es posible dejarse donde votan. Estamos hablando de enviar por lo menos, por lo menos, unas 600 mil tarjetas. O sea, que es un trabajo psicópico, bastante amplio, con poco periodo de tiempo. Fíjate que las elecciones, en sentido momento, cuando hay campañas, se formaban con dos años de anticipación. Esta vez, el comando se formó con tres años, con tres meses de anticipación. O sea, que estamos embarcados en el trabajo. O sea, el viernes tenemos la visita del presidente del comando de campaña, presidente del partido, Ocinacio Parisa, la co-director del comando de campaña, Fahir Gafur. Y entonces, la esperanza es, o sea, tenemos ese día una actividad económica, el próximo viernes, que ha sido muy exitoso. O sea, armamos en una semana el único local que conseguimos, 160 personas. Y a los tres días estaba prácticamente vendido. Se se da cuenta el entusiasmo que existe, que existe en la fuerza abinadita, ¿no? O de Binadel, aquí en la ciudad de Nueva York, y en toda la institución número uno. Doctor Lantigua, Oscar Pérez, un placer tenerlo aquí. Nos había abandonado, tenemos bastante que no nos veíamos. Doctor Lantigua, yo vi con preocupación, vi con preocupación el último discurso frente a la rendición de cuenta del presidente del 27 de febrero, porque hubo una diferencia marcada en términos del papel que se le dio en el discurso a la diáspora, para llamarla de una forma en el exterior. Mientras fuimos parte casi central del discurso en agosto del 20, en febrero del 2024, prácticamente no nos mencionaron. Y tomando en cuenta la importancia para la economía nacional y política de la República Dominicana, más de 800 mil inscritos en el padrón electoral, el porcentaje en términos de remesa y la ayuda interna. Y ayer tuvimos una persona aquí que nos estuvo diciendo que el 80% de la inversión en Real Estate en República Dominicana proviene de los Estados Unidos. ¿Qué podría esperar a partir de esa aparente disminución de la importancia en el discurso del presidente de la comunidad dominicana en el exterior? ¿Qué podríamos esperar en un segundo mandato de Luisa Binader en términos de proyectos o políticas o ideas hacia la comunidad dominicana en el interior? Déjame decirte, muy buena pregunta, por supuesto. Como nosotros lo vemos, en el primer discurso, como tú decías muy bien, en el 20, no solamente el presidente agradeció la participación del Congresista Espaillat en conseguir aquí de elecciones, ¿no? Estamos convencidos de que el gobierno anterior no quería que se votara en el exterior. Tengo que empujar realmente en el medio de la pandemia a que hubiera votación aquí en el exterior. O sea, después comenzamos con el alcalde Bill Dibgacio, a que yo le solicité en los que estaban los locales y después se extendió hacia el gobierno de la ciudad de Nueva York, que fue el inicio de la apertura para que se votara aquí. Y el presidente, por supuesto, agradeció en ese momento al Congreso Espaillat y mencionó la importancia de la idea, agradeció el voto que se le hizo. Y también, o sea, vino en septiembre a la universidad. Ha habido un gran esfuerzo para el presidente. Tú me dices, ¿qué se puede esperar? Mucho más de lo mismo o mucho mejor. Y te voy a decir, es importante, o sea, y nosotros vemos en Nueva York, en Nueva York, que pasaban 32 horas en la ciudad de Nueva York para sacar un pasaporte. Esa gente iban a Luciana también a sacar un pasaporte. O ir a Todonto y ver lo mismo en Todonto. O Pensilvania, o New Jersey. El presidente ha comenzado por eso. El presidente ha comenzado por ampliar los servicios que se ofrece en los consulados en las diferentes ciudades de Nueva York Dominicana. ¿Qué se puede esperar? Más de lo mismo. O sea, se va a ampliar y se van a quedar consulados en Nueva Carolina. Por ejemplo, se van a quedar consulados en Cincinnati, Ohio. Se van a quedar consulados en Chicago. O sea, que los servicios consulados van a ser ampliados para que facilite a los dominicanos obtener estos documentos. O sea, de este punto de vista. Yo creo que también se van a ampliar, se van a ampliar los servicios consulares. O sea, SENASA que existe. Se va a seguir ampliando. Hoy se va a anunciar el programa de mesas del Banco de Selvas. O sea, tengo un Banco de Selvas que ya en la ciudad de Nueva York, encabado en el medio, en la ciudad de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, en Miami, aquí esté el director del Banco de Selvas. No solamente va a anunciar un gran proyecto inmobiliario, sino también que va a anunciar el hecho de que ya usted va a poder emitir sus gemesas a través del Banco de Selvas y tener sus cuentas en el Banco de Selvas. O sea, que yo creo que va a haber mucho más. Me parece que ese gobierno, el presidente de Venezuela, esa es mi impresión conversando con él. Más que independiente. Yo estoy convencido de que el presidente Abinader en el 28 se va a su casa. Estoy convencido, se ha conversado mucho con su familia, tengo una gran amistad con sus hijas, y estoy convencido de que él se va a su casa en el 28. Y estoy seguro que él quiere, como todo el mundo dice, casarse con esa gloria. Hacer el gobierno le pidió a la gente con que soñó José Francisco Peña Gómez. O sea, en este momento, en este momento yo he estado en política mucho tiempo, como tú conoces. O sea, no hay ninguno de los que el mejor gobierno, excepción de los siete meses de Don Juan Bosch, que no se pueden magnificar porque fueron siete meses. El mejor gobierno que hemos tenido por el 1966 fue el gobierno de Don Antonio Guzmán Fernández. Luis Abinader va a superar el gobierno de Luis Abinader, desde Don Antonio Guzmán Fernández. Por mucho va a superar este gobierno. Doctor. O sea, y acuérdate de nuevo, ¿cómo Luis Abinader llega a la presidencia? Hablando de transparencia, en medio de una pandemia, su visión de vacunar realmente temprano, y yo fui partícipe y presenté por el cogresista de adquirir esa vacuna. Ver esos aviones de China llegar al país. O sea, ver el 97% de los ciudadanos de la provincia de Altagracia, vacunado primero por tu lugar, con la finalidad de abrir el país al turismo. El año pasado tuvimos 10 millones de turistas. Esa es visión, visión de un economista y de un presidente joven. Doctor, usted dice que el gobierno que va a hacer Luis Abinader a hora de ganar las elecciones en el 24 va a ser el más independiente. ¿Significa que estos cuatro años no ha sido tan independiente? No. O sea, sí, yo creo que estos cuatro años cuando llega al gobierno, se encuentra con una enfermedad gubernamental, prácticamente, que estaba encrabada desde el partido que estaba dirigiendo. O sea, y tomó tiempo, no solamente... O sea, cuando uno llega al gobierno, uno sabe lo que toma aprender a gobernar. O sea, eso uno... Además, tomó un tiempo, o sea, comenzar a instalar su programa de trabajo, ¿no? O sea, ese punto de vista, yo creo que va a ser, lo digo, mucho más independiente. Lo que estoy siguiendo es, o sea, que yo creo que del punto de vista de política, o sea, yo creo que va a ser mucho más independiente y mucho más profesional. O sea, yo creo que Luis ha combinado en este momento una frase de José Francisco Peña Gómez, que decía, combinemos lo mejor de lo nuevo con lo mejor de lo viejo. O sea, y si tú ves su gabinete, el gabinete está integrado por un grupo de figuras jóvenes, David Collado, Luis Miguel de Camps, Bellito Subelví, Wellington Arnold, Diego Bonilla. O sea, muchos, la mayoría de ellos, como sabrán anteriormente, formados, eran extranjeros, que regresaban a salir a su país. Yo veo mucho más de eso en un segundo mandato, Presidente Abinader, mucho más profesional y mucho menos político-partidista. Doctor Lantiguo, aquí en los Estados Unidos decimos que todo presidente gobierna el primer periodo para reelegirse y el segundo para la historia. Y nosotros sabemos que Luis Abinader es formado, o por lo menos se graduó aquí en los Estados Unidos de economía. ¿Cómo? Yo no he tenido la oportunidad de conversar personalmente con Luis Abinader. Pero, ¿cómo quisiera, desde su punto de vista, Luis Abinader, que la historia lo recordara a partir del 2028? ¿Cómo el gobierno que logró qué? Yo que he negado a su padre. Acuerdo que su padre fue ministro de finanzas del gobierno que se encobre el tamaño de Ño. O sea, su padre se conoce como un tipo más honesto. Yo creo que Luis quisiera que lo declararan a él como un presidente transparente y honesto. No hay ninguna duda de eso. Un presidente que el mínimo centavo que llegó lo invirtió en obras del país, ya sean obras sociales o obras que te van a ayudar a crecer el país. Yo creo que eso es lo que quiere, que lo que quiere realmente como el presidente honesto sea de ocho años, no de siete meses. Nosotros siempre recordamos a don Juan como el presidente Ernesto de siete meses. Yo creo que lo estoy diciendo, no pensando, cuando yo salgo de aquí, quiero que de verdad sepan que yo salí, o sea, como entré. O sea, que mi salario todos los meses lo doné a una institución sin fines de lucro y que trabajé por el servicio de mi país. Doctor, el debate que organiza la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios Ángel, que será el 24 de abril, ¿cree usted que Luis Abinader saldrá fortalecido su liderazgo o cree que no le va a ir tan bien? Que son las predicciones que hace la oposición. ¿Qué cree usted? Mira, yo creo que todo el mundo está de acuerdo con que ese debate el 24 de abril no va a cambiar el resultado de las elecciones. Lo que Luis Abinader le está diciendo de nuevo, ese punto de vista de honestidad, Luis pidió debatir en el 16 y en el 20. Le negaron esa oportunidad de debatir. Y Luis dijo, si soy presidente, yo voy a un debate. Él está manteniendo su palabra. Sería muy cómodo para él. Como él dice, muchos le hemos aconsejado. O sea, no tiene que debatir. Él tiene que debatir. No, yo di mi palabra que iba a debatir. O sea, yo creo que Luis, Luis, Luis que yo conozco realmente, sabe debatir. Si yo tengo oportunidad de conversar con él, o sea, con asunto de las vacunas, o sea, nosotros conversamos porque yo creo que me salió bien. Ella se estaba vacunando, la segunda vacuna de una forma empírica. Y yo debatí con él el asunto de las vacunas. O sea, yo me doy cuenta que él sabe hacer muy bien su punto de vista. Y en vez de conversaciones que hemos tenido en ese sentido, dar su punto de vista. O sea, de nuevo, yo soy dono que opina que Luis es mucho mejor presidente que candidato. O sea, yo digo eso. O sea, a mí me sacan del banco. Yo estaba en el banco sentado. Yo no principio en la campaña del 16 y del 20. Y el presidente de la vida me pidió a mí que ayudara en esta campaña. Y yo me convencí realmente que lo que está haciendo él, o sea, yo debía ayudar en este momento, ¿no? Yo no tengo ningún miedo, o sea, ningún miedo de que Luis le vaya muy bien en el debate. O sea, que tú me dices a mí que va a debatir contra un abogado con sapiencia, tres años presidente, doctor Hernández. No hay ninguna duda. Es un competidor bien fuerte, o sea, bien fuerte. Ahora, lo que hay que hacer es, o sea, ¿qué hemos hecho nosotros en tres años y medio y qué hizo el gobierno del PRD 20 años? O sea, y el gobierno del PRD, o sea, es parte de Leonel Fernández por los 20 años y es parte de Abel Martínez por los 20 años. Ninguno de ellos me pueden despegarle a esos gobiernos. O sea, que cada uno ponga su hogar en el gobierno frente a frente. O sea, vamos a comparar 20 años contra 4 años. O sea, o 20 años contra 3 años y 10 meses. O sea, vamos a hacer eso. O sea, en el medio de una pandemia, en el medio de una constitución cubéricos, vamos a hacer eso. Entonces, que el pueblo juzgue legalmente a cada uno de los participantes. Señora Antigua, yo he oído, he oído a Leonel Fernández tratando de justificar el porqué él debe ser presidente y él lo basa en que vamos a hacer un mundo de muchas crisis y para esas crisis es el mejor candidato. Y es indudable que nosotros nos encontramos un momento único en la historia de la humanidad. ¿Cuáles serían las credenciales o las evidencias que aportaría el PRM o su campaña o el propio Luis Abinader que digan que Leonel Fernández está equivocado? Que Luis Abinader sería capaz de enfrentar todo este caos internacional que tenemos en este momento mucho mejor que lo que podría ser Leonel Fernández. Yo no te puedo poner dos puntos. O sea, nosotros estamos viviendo una crisis, vivimos una crisis. ¿Tú crees que es más fuerte que la pandemia? O sea, nosotros conocíamos a otra generación, Segunda Guerra Mundial en el 48, el conflicto de Vietnam, Afganistán. Todo eso lo conocemos nosotros. Nosotros no habíamos vivido ninguno una pandemia como el COVID. O sea, la última fue la fría española en 1908, acuérdate. Y nosotros habíamos pasado por esa experiencia. La forma que Luis Abinader manejó realmente la pandemia, le indica a él que era un presidente realmente no solamente del presente, sino del futuro. Y la crisis haitiana. Nosotros no estamos en este momento enfrentados realmente al mundo por los problemas de Haití. Y no hemos estado diciendo por tres años y medio que no podemos nosotros resolver los problemas de Haití. Y mira cómo está Haití. Y la ONU sentada. Y la OEA sentada. Y lo está diciendo nosotros a las que decíamos refugiados. Cuando ellos en Arizona le caen el latigazo a los haitianos. Cuando el Bermuda lo devuelve. Y no está diciendo nosotros un país pobre que no encargue de eso. Y no hubiera estado firme, viniendo y diciendo al mundo, no podemos nosotros resolver la crisis haitiana. O sea, hasta que ante circunstancias, realmente la mundial, que fue la pandemia, y la local, que es realmente el programa de Haití, el presidente Abinader ha demostrado realmente tenacidad y visión. Doctor, pero en ese caso que usted está hablando específicamente del caso haitiano, hemos visto cómo el presidente Luis Abinader ha tomado decisiones que luego ha tenido que echar para atrás. Y entonces eso lo hace ver como un presidente que no está firme en las decisiones que toma. ¿Cómo por ejemplo? En el caso haitiano. ¿Qué por ejemplo haitiano? Oh, pero la frontera que la abren después que la cierran, que mandan los militares ahora en este caso, que no permitieron la llegada del primer ministro haitiano, Ariel Henry, fue declarado persona no grata. Y que después vemos que entonces sí están permitiendo que el Comando Sur de Estados Unidos haga un trabajo desde la República Dominicana. Comienzo de atrás y adelante. O sea, no hay ningún trabajo que el Comando Sur está haciendo. Como tú viste, o sea, las declaraciones de la presidencia del Comando Sur y han dicho que ellos están preparados, si se lo pide la OEA o la ONU, a intervenir. No hay ninguna intervención del Comando Sur de la República Dominicana. Sí ha habido traslados en helicópteros de personal diplomático, o sea, las embajadas, que se han usado ese puente aéreo para el país. O sea, desde ese punto de vista, o sea, no hay nada que el presidente haya dicho en este momento que lo contradiga. Desde el punto de vista del primer ministro Henry, imagina lo que significaría para nosotros permitir. En ningún momento el dijo que lo iba a permitir, o sea, que no hay contradicción. Lo significaría para nosotros permitir que el primer ministro Henry estuviera en el país. O sea, la agitación que eso causaría. O sea, entonces, tiene que ser firme en eso. No, aquí no. Aquí no. Nosotros hemos tratado de llegar, pero aquí no. Desde el punto de vista... Desde el punto de vista, la mitad de las fronteras siempre ha estado ahí. O sea, nosotros entendemos que es una frontera prodosa, como son las mayores de las fronteras de los países. O sea, que hay un asiego, por muchas partes, haciendo esta verga de inteligencia artificial, este renta creado para al final de vista este tipo de situaciones. O sea, con el cielo de las fronteras era necesario. Ese sentimiento nacionalista en ese momento era necesario realmente hacerlo. La movilización al canal. Hasta que nosotros realmente aseguramos nuestra toma de agua del río de la jabón. Ya asegurando que todo el río de la jabón no se puede abrir la frontera de nuevo. Pero acuérdate, en ningún momento los comerciantes dominicanos perdieron un centavo. Ni están perdiendo un centavo. El gobierno ha sido capaz de subvencionar y comprar toda la producción de huevos y de pollos que lleva a Haití. Y lo vamos a seguir haciendo. O sea, que nosotros, que este gobierno ha sido coger en cada... Que se devuelva. ¿Y qué hay de malo en eso? Es todo lo contrario. O sea, equivocarte, seguir equivocado. No, 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 no. O sea, tú eres humano. O sea, hay que saber gobernar. O sea, te digo a ti. Yo muchas veces, este ojo de mi versión, 70, 80, 100, 150 personas. O sea, y tomar decisiones con 150 personas, muchas veces es difícil. Imagínate ahora a 12 millones de personas. Y con un persona de ojo de ti, de inmediato, de cientos de miles de personas. O sea que sí. Sí, en el día a día puede ser que hay decisiones que él tome. Y después de ir a escuchar y ver la situación, decir, no, este no es el camino. Eso es humano. O sea, eso está muy bien hecho. Eso significa no ser telco. No significa realmente reconocer cómo van a ser todos los humanos. Me equivoqué. Y ese no es el que voy a seguir. El que voy a seguir es el punto B. Doctor Lantejo, hay una pregunta que yo creo que nos preocupa a todos los dominicanos, especialmente a los que nos estamos poniendo viejos. Y yo hoy recientemente dije que supuestamente se ha abierto un programa piloto que le permitiría a los veteranos que tienen Medicare utilizarlo en la República Dominicana. Ahora, ¿tiene usted algún tipo de información, ya que usted está en el área de la salud, de que existen las posibilidades o que existen o que comiencen a abrir planes pilotos que nos permitiría a nosotros utilizar para atención médica el Medicare en la República Dominicana? Ya, esa es una excelente pregunta de nuevo. Es un proyecto del Congreso de España que debe pasar, obviamente, por el Congreso. Si es verdad que el Medicare es un seguro federal, o sea, diferente al Medicaid que es un seguro local, y es un seguro que usted adquiere porque pagó con impuestos a seguridad social de este país, hasta el momento no existe la posibilidad de utilizarlo. O sea, se está pensando en el Congreso de España planteado México, un país de Sudamérica y República Dominicana, como un programa piloto para establecer ese tipo de cosas. Y se ha discutido actualmente con el Secretario de Salud de los Estados Unidos, que lo ha visto favorable, se ha discutido con la administración Biden, pero todavía no se ha adoptado. Se ha tratado, y hubo muchos rumores hace unos tiempos, de que el Hospital Metropolitano de Santiago, o sea, iba a aceptar Medicare y Medicare. Y es posible crear realmente lo que se conoce aquí como el Chemo, que son las instituciones que manejan los seguros de salud. Es posible crear uno y decir, bueno, no toma cubrir los gastos esta persona de Estados Unidos, pero tendría que estar afiliado aquí y allá. Y hasta el momento, o sea, no hay ese mecanismo para hacerlo. Para recordar que si usted tiene Medicare, que usted tiene enfermedad catatrófica en República Dominicana, usted trae todo su gestivo y Medicare le va a reembolsar por los gastos. Recordar que usted lo emite en un hospital en Santo Domingo y usted tiene que ser trasladado a Estados Unidos. Su familia llama a un hospital de ese lugar, se asienta el paciente y Medicare paga por el transporte de un avión ambulancia de esa persona. O sea, que es muy importante no tener esto en cuenta, ¿no? Si no está abogando porque usted va a ver un médico, aunque usted tuvo un infarto de miocardio, me picó mi cara, me haces el símbolo vascular, que usted lo interna en Sedimato, en la Casa de la Salud, ¿no? Y su familia quiere trasladarlo aquí. Frecuentemente nosotros hacemos eso. Aceptamos el paciente, agregamos con un avión ambulancia, el avión se lo trae directamente desde el aeropuerto de Tratelmodo al hospital presbiteriano. Y Medicare cubre todas esas atenciones. Muchísimas gracias, doctor. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Solo nos resta agradecer su participación el día de hoy aquí en Levante, New York, y dejar las puertas abiertas como siempre para otras ocasiones. Gracias, doctor. Gracias. Espero tener una invitación ante el 19 de mayo, o sea, quizás después del debate, para que conversemos sobre el debate. Así será, así será, doctor. Que tenga buen día, doctor. Esa es promesa. Un abrazo a todos, hermanos. Muchas gracias y bendiciones. Ya lo sabe, ya lo sabe. Doctor, ahora vamos a ir a una... Vamos a ver cómo anda el mundo con Rafael Díaz y las internacionales. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo ayer miércoles su tasa de interés de referencia en un rango de 5.25-5.50% e informó que conserva la expectativa de realizar tres recortes en el año. El Papa Francisco pidió hacer todos los esfuerzos para negociar y salir del horror de la guerra en la Franja de Gaza y en Ucrania, diez días después de su controvertida declaración invitando a Kiev a izar la bandera blanca. El primer ministro irlandés, Leo Barakar, anunció ante la sorpresa general su dimisión como jefe del gobierno de la coalición centro-derecha, afirmano que no cree ser ya la persona adecuada para el puesto. El fiscal general de Venezuela, Terec William Saab, vinculó ayer miércoles a la opositora María Corina Machado con acciones desestabilizadoras para generar violencia por su inhabilitación para postularse en las presidenciales del 28 de julio e informó del arresto de dos cercanos colaboradores. Rusia sacó todo su arsenal calificativo contra el Comité Olímpico Internacional, al que acusó de discriminación, neonazismo e intimidación, al día siguiente de que la instancia acusara a Moscú de politizar el deporte por promover un juego de la amistad para rivalizar con los Juegos Olímpicos. Finlandia consolidó su lugar del país más feliz del mundo por séptima vez consecutiva, según un informe patrocinado por la Organización de las Naciones Unidas publicado ayer miércoles. Rusia creó un clima de miedo en las zonas ocupadas de Ucrania, donde sus fuerzas llevan a cabo detenciones arbitrarias, torturas e intentan suprimir la identidad ucraniana, sobre todo entre los niños, anunció la ONU en un informe publicado ayer miércoles. Es toda la información internacional que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó.